¡Gracias! Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Aplausos 8.57 Omeri Omeri 868 Omeri 873 Jóhba, 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 Jóhba. ¡Gracias! 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 ¡ nearly quit! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No viene de CNES! ¿Dónde está el Jardín? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número, Blanca, Amelio, Alefezca. Fourth race award, Norway, Bettina Björn. First award president, the league in general, just present the fourth race award, Bettina Björn. Another trophy, atlet and medalist. Third race, ¡Aplausos! Segunda vez, cinco medalas gols, tú, Suhagia Nicoleta Suvola. Quienes, cinco medalas gols, tú, Polán, Patrizia Slavi. Segunda vez, Michael Kirchner, presenta el gol medal para el ganador, Polán, Patrizia Slavi. Ahora se convierte en el primer presidente, Mr. Brutas, el momento para honorar el ganador. Vamos a performar, señoras y señores, Polán Nacional Álvaro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.